Y tras contarles todo lo que sucedió ayer en esa final de Copa de Diputación entre el Puerto Llano y el Manzarares, nos vamos al balomano. Puesto que ya saben, este sábado a partir de las 6 de la tarde, derbi local en Ciudad Real, el balomano Alarcos se enfrenta al caserío Ciudad Real. Ayer estuvo con nosotros el portero del Alarcos, Joan Lungu. Hoy, dos pivotes del caserío Ciudad Real han querido visitar los estudios de IMAX Televisión. Ellos son Carlos Barroso y Antonio Carbonero. Bienvenidos a los estudios de IMAX Televisión. Buenas tardes. Bueno, primero os tengo que preguntar por el partido pasado fin de semana, esa victoria frente a Montequinto. ¿Cómo fue ese 40-33? Fue un partido de un ritmo muy alto, la verdad. Un partido de defensa y contraataque, que es lo que a nosotros nos gusta. Pues nada, empezamos a parar, a tocar bola, a robar y contraataque y ya está. Parece que os habéis hecho caso de Fernando Inmedio en todo lo que dijo las semanas anteriores, ¿no? Porque llevabais varios partidos sin anotar muchos goles, bien en defensa, pero sin anotar muchos goles y sin embargo los dos últimos partidos sí que, bueno, que el brazo ya marcha mejor, ¿no? Sí. Estábamos una racha muy mala de cara a portería y era necesario ir encajando goles para poder sumar. Estábamos abajo y teníamos que ir tirando para arriba. Carlos, Antonio, ¿os recordó algo el partido del pasado fin de semana contra Montequinto con el encuentro del ascenso? Porque al fin y al cabo pudisteis ascender en la temporada pasada venciendo a Montequinto en el último partido. La verdad es que un poco, porque el ambiente tal, que aunque bueno, no había tanta gente como la fase de ascenso, pero en el fondo fue el mismo patrón de juego, o sea, correr, correr y más o menos, pues, fue un partido cómodo. Era un partido también importante para vosotros para conservar la permanencia. Y para tener claras las ideas, declaro, de que tenemos que quedarnos en la categoría. ¿Qué ha sucedido, Carlos, esta temporada para que tenga esta mala racha de resultados el caserío? Claro, también hay que decirlo, ¿no? Es un recién ascendido el caserío y en principio problemas podría tener. Lo que pasa es que, claro, viendo también la temporada que está realizando la Larcos es como que sorprende un tanto, ¿no? Bueno, tampoco hay tanta diferencia. Es una liga muy igualada. Hemos perdido seis partidos, todos así muy ajustados, excepto cuando fuimos a Córdoba. Un gol o dos de diferencia, empates. Hemos estado luchando por no descender y, sin embargo, nuestro rival, con dos victorias más que nosotros, está luchando por una fase de ascenso. Es una liga muy competida. Claro, lo que decía también Fernández y Medio, ¿no? Lo entrevistábamos hace un par de semanas y decía que, bueno, que en los últimos compases, pues, está la cara o la cruz, ¿no? Puedes ganar, puedes perder. El año pasado teníamos suerte a la hora de, al final de los partidos, contra Maragón o Larcos, por ejemplo, a parada de Arturo. Y este año, pues, no nos está sonriendo tanto. Pero bueno, ahí estamos. ¿Vosotros cómo valoraríais la temporada que estáis realizando? De aprendizaje. Nos está enseñando para el año que viene, cogerla con más fuerza, más ganas y poder hacer algo más bonito. Pues sí, siendo una plantilla, pues, bastante joven, ¿no? Bastante. Salvo tres, cuatro jugadores que ya son más veteranos, somos todos, casi todos jóvenes. Que es lo que viene bien también, ¿no? El caso de Emilio Mozos, de Alberto Cava, que claro, son jugadores, pues, veteranos, pero que os pueden enseñar también a vosotros mucho. Constantemente te enseñan. Los entrenamientos, en los partidos, fuera, todo. ¿Quién es el jugador para vosotros en referencia? Hay muchos pilares. Está Albertillo, Cava, está Emilio en defensa, que es un pilar muy fuerte. Claro, vosotros, al fin y al cabo, son los dos pivotes. Por ejemplo, os tenéis que fiar mucho y tenéis que aprender mucho de Emilio, ¿no? Y de Quique Calero también. Y de Quique también. Sí. Es importante y a pesar de tener los dos en la misma posición, me imagino que bien os tenéis que llevar, ¿no? Bastante bien, bastante bien. Claro, bastante bien. ¿Qué me vais a decir? No me vais a decir que no. Pero al fin y al cabo, pues, no sé si llegáis a ser amigos, pero lleváis toda la vida jugando a Balomano, ¿no? Desde los ocho o diez años juntos. Sí, jugamos juntos desde siempre y sí, aparte también somos amigos fuera. Muy buenos amigos. ¿Cuándo empezasteis con el Balomano vosotros? Yo creo que fue tercero de primaria. A Porto ya no y luego vine aquí. Yo empecé en los marianistas, ahora mismo no sé en qué categoría, pero ya hace tiempo de lo que. Hay que ver lo que tiene Ciudad Real con el Balomano, ¿no? Porque al fin y al cabo, normalmente, la mayoría de gente, pues, a temprana edad empieza a jugar a fútbol y tal, pero sin embargo aquí en Ciudad Real no. Es costumbre. Se empieza con el Balomano, ¿no? Sí, es costumbre, la verdad. Es la ciudad, pues, es de Balomano, aquí en Castilla-La Mancha. Qué bonito es, ¿eh? Es el mejor deporte que existe. ¿Qué vais a decir vosotros, no? Sí, sí, sí. Eso es así. Oye, ¿cómo valoraríais? Ya me habéis dicho que, bueno, que es una temporada de aprendizaje, pero viendo también la campaña que estabais realizando, sobre todo después de lo del año pasado, viendo a la Larcos, no sé si os ha quedado como una espinita clavada. ¿Respecto a qué? ¿A la temporada...? Por ejemplo, de la temporada pasada, o el ver a Larcos que está ahí en las primeras posiciones y, sin embargo, el caserío, pues, ha tenido una marcha de malos resultados. ¿Dónde puede estar el debe del caserío esta temporada? Yo he visto que en los partidos nos vamos en una buena diferencia de goles, pero luego en el fondo nos relajamos. Y eso es lo que nos pasa. Contra Larcos íbamos cuatro arriba en el partido de ida y luego nos dio un bajón y perdimos de uno. Pero vamos, que íbamos con el partido controlado. Entonces yo creo que es el saber jugar en los momentos en los que ya llevamos una buena renta de goles. O sea, pausa y vamos a volver a jugar. Eso nos pasa contra el Monte Quinto, contra dos hermanas y surge efecto. Saber llevar los partidos, ¿no? Exacto. Esos instantes de finales, tener la veteranía. La sangre fría. Sí. Dentro de dos días, en menos de 48 horas, se juega ese partidazo, ¿no? Ese derbi local entre el balón mano Larcos y el caserío Ciudad Real. ¿Creéis que va a ser un partido parecido al de la primera vuelta? Yo creo que sí. Bueno, el pabellón cambia, el estilo de juego también puede variar. No sé. Sí, pero también en la primera vuelta el favorito era el Larcos, ¿no? Sí, lo sigue siendo ahora mismo el favorito. ¿Y por qué? Yo creo que... La clasificación y son favoritos. Ellos tienen tres finales por delante. Nosotros ya... Nuestro objetivo ya está cumplido. Exacto. Sí, pero también dicen que, bueno, que una vez que has cumplido el objetivo, como que juegas a placer y puedes ser capaz de lo mejor y de lo peor. Exacto. Pero que nosotros no vamos a dar el partido por perdido ni nada, sino va a ser, pues, eso, ir a ganarlo por nuestra afición y por nosotros mismos, esa satisfacción. Ya sabemos todos que se cambia el pabellón del Felipe, se va al pabellón Puerta de Santa María. ¿Eso os puede afectar o no? Estuvimos el martes probando el pabellón y, hombre, ahí cambió. La pista reabaló un poco más. No es una pista tan dura. Las porterías no tienen esa lona de atrás del Felipe que a nuestro juego nos beneficia para jugar más rápido, pero ya está, un cambio, un cambio más. Carlos, también es cierto que ellos tampoco están acostumbrados a jugar allí, ¿no? Ya, pero ellos tienen un juego más pausado, les gusta más oxigenarse. Nosotros somos más de primera oleada y segunda oleada, entonces, no sé, ya se verá. Como más de ritmo, ¿no? Exacto. Están diciendo también que, bueno, es normal que vayan más aficionados del balonmano al arco, ¿no?, puesto que se la están jugando, pero ¿vuestra afición os va a fallar esta vez? No, creo. Nuestra afición nunca falla. Nuestra afición nos anima siempre en las buenas y en las malas. Es una afición ejemplar. Yéndose, por ejemplo, a viajes largos como Almería, Algeciras, estos viajes, pues, como que tú ves la implicación que tiene la afición contigo. Y luego todos los sábados que es que llena el pabellón. Y te da ese plus de motivación, que estás cansado, pero te gritan, te animan y pasa por todo. Carlos, Antonio, sabéis que, bueno, si gana, que ha salido Ciudad Real, se le van ya casi las esperanzas, ¿no?, que tiene meterse entre los dos primeros al balonmano al arcos. Me imagino que durante la semana o estos últimos días ya os habrán dicho aficionados del al arcos o incluso amigos vuestros que, bueno, que por qué no os dejáis perder, ¿no?, para echar una mano a vuestros propios amigos, porque tendréis amigos también en el al arcos. ¿Qué decís vosotros ante eso? Nada, un deportista nunca va a dejarse perder. Un deportista siempre quiere ganar y más si es un derbi y aunque sean amigos, dentro de la pista los amigos no existen. Hay que ganar y punto. No jugamos mucho en vez de ser amigos, que tendrán que currárselo para jugar una fase de ascenso. Sí, pero la verdad que es como una jodienda, ¿no?, hablando mal, perdonen ustedes, pero imaginaros que ganáis vosotros el próximo sábado y no se meten por un partido, no se mete el balonmano al arcos. Eso se va a quedar marcado en la historia del balonmano al arcos. Serena jodienda, pero también han tenido antes 13 partidos para sumar más puntos. O sea que es un partido más, en realidad. Sí, 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 es cierto. Es así. ¿Cuáles pueden ser las claves del partido? Yo creo que la portería va a tener un papel fundamental y parar a sus piezas claves también y estar acertado de cara a portería. ¿Cuáles son las piezas claves del al arco? En todos los puestos tienen agente fuerte, el pivote, la primera línea afintadora y lanzadora, extremos muy rápidos y ágiles, no sé. ¿Y para ti, Antonio, dónde pueden estar las claves? Y destacaría nuestra defensa. Si nuestra defensa es aficiante y logramos que jueguen fuera de 9 metros, porque ellos juegan mucho en estático, pues yo creo que puede ser una buena clave. Y luego, claro, salir a correr y correr. ¿Qué os ha dicho esta misma semana Fernando y medio, el entrenador? ¿Os ha dicho algo en especial? Hombre, repasando lo más característico de su juego. Por ejemplo, las trayectorias largas de extremos, el juego con el pivote, la anticipación al pase a pivote y tal, porque Lumbreras es un pivote bastante fuerte y grande. Lo que está claro también es que son dos juegos muy distintos, ¿no? A pesar de ser aquí, de haber aprendido todos, pues más o menos la filosofía del balomano de la misma forma, las formas de jugar son distintas. Sí, porque nosotros somos 14 jugadores los que entran en convocatoria que podemos dar relevo. Entonces, el motor de nuestro juego es la velocidad. O sea que, aunque se cambie el set inicial, no va a haber cambios. Y Alarcos, pues a lo mejor tiene menos piezas clave o menos jugadores que le pueden mantener el mismo ritmo. Oye, Carlos, quedan tres jornadas para finalizar el campeonato. ¿Qué objetivo os marquéis? El objetivo ya está cumplido, que es la permanencia. Y ahora, a partir de ahí, no bajar. Intentar siempre sumar un poco más. Yo me imagino también que para el partido del sábado, pese a todo, debe ser de nuevo una fiesta, ¿no? Como ya lo fue en la primera vuelta, como fue los partidos anteriores, la temporada pasada, a ver si es una fiesta. Se está hablando, pues, del cambio del pabellón y tal, pero también puede venir bien, ¿no? El probar, porque en el Felipe se ha llenado el pabellón, a ver si se pudiera llenar también el pabellón Puerta de Santa María, que es más difícil porque es más grande, claro. Hombre, el año pasado ya hubo un buen aficio, vamos, una gran cantidad de aficionados. Una grada a caserío y la otra a Larcos. Yo creo que va a ser una buena fiesta. No, sí, ver un pabellón como de Santa María, tan grande, lleno de gente, animando a unos chavales, que es lo que somos, impone mucho y puede estar interesante. ¿Firmabais que esté el partido igualado hasta los dos últimos minutos? Yo no. Si se decanta a favor nuestro, por supuesto. Claro, pero sobre todo que no pase, ¿no? Para vosotros que no pase lo que ha sucedido en la primera vuelta, ¿no? Exacto. No, sí, un partido igualado muy emocionante. Luego, si tenemos la fortuna de sacarlo adelante, doble, buen sabor de boca. Oye, antes de finalizar, un resultado para el sábado. Está claro que en el Balomano no me podéis decir un resultado exacto, pero más o menos, ¿cómo creéis que va a ser el partido? Es un partido apretado, así que yo digo 32-30. 30-32 para nosotros. ¿Y tú, Carlos? Yo me conformo con ganar de uno y solucionado. Y sobre todo que sea un bonito espectáculo y que continúe la fiesta del Balomano. Carlos Barroso, Antonio Carbonero, Pivotes, del Caserío Ciudad Real, muchas gracias por estar aquí y mucha suerte. Muchas gracias.